El momento del concierto El recuerdo que hoy estaremos grabando el nuevo video de este artista Así que ayuda y participa en el video Saca tu móvil, saca tu cámara de video Y dale la bienvenida al chinguitito de Cuba El hombre que va a seguir viajando en mundo, señores Y viene de fiesta con un abanacho Venga la bienvenida y el aplauso para Osmali García La voz Bienvenido Osmali Bienvenido Osmali Bienvenido Osmali Bienvenido Osmali Bienvenido Osmali Bienvenido Osmali Wc IP Montes Serie Bienvenido Osmali y 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